Un encuentro de natación del grupo de Presco, de nenes y nenas de 4 y 5 años. Hay demasiados chicos, se divide el encuentro, parte... Algunos polideportivos vienen acá, el poli 8, el polideportivo 3, 7 y 8 están acá. Y en el polideportivo 5 está el polideportivo 1, 6 y 5. Vienen a jugar, a disfrutar de la pileta y a poder trasladarse y a desplazarse según lo aprendido en cada una de las clases. Hoy estamos contentos porque tenemos el apoyo de toda la comunidad. Vinieron todos los padres hoy acompañados de los chicos, así que estamos muy contentos. El polideportivo es lindo, siempre tenemos el agua climatizada, temperatura, para hacer deporte, así que estamos muy contentos. Es una muy buena posibilidad porque así los padres van viendo el progreso de los chicos en el agua. Les aconsejo que los traigan por dos cosas, por la salud, porque es buena para la salud, y por la seguridad, que siempre hace falta saberlo. Me encanta, me encanta, la verdad que acercar al deporte así a los barrios es buenísimo. Excelente, la verdad que es una actividad divina que ella la hace feliz. Es su primer encuentro, así que muy contenta. Una satisfacción bárbara, la verdad que está muy lindo. Aprendieron a dar acá porque no sabía, así que para él es una experiencia hermosa y cada día que tiene que ir, que son martes y juega, lo disfruta mucho. Gracias.